En un documento de 15 páginas que envió la Corte del Distrito Sur de Nueva York, presentada el 27 de enero de 2022, día de la toma de posesión de la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya, el tribunal acusa al expresidente Juan Orlando Hernández de tres delitos. Cargo número uno. Conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo. Fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia será importada ilegalmente a los Estados Unidos y a las aguas a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos, y fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos, en violación del Título 21 del Código de Estados Unidos, secciones 952, 959, 960 y 963, y del Título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 3238. Cargo número dos. Usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso al porte y la posesión de armas de fuego, a saber, ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le acusa en el cargo uno de la acusación de reemplazo, y ayudar e instigar a la misma, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, secciones 924C, 3238 y 2. Cargo número tres. Conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo a la conspiración de importación de narcóticos. Según el documento, Hernández desde el 2004 hasta el 2022 participó en una conspiración violenta de narcotráfico. En total transportó aproximadamente 500 mil kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos. Como parte de la conspiración recibió millones de dólares por sobornos y ganancias de múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares. Protegió narcotraficantes de la investigación, detención y extradición. Hizo que miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Militares de Honduras protegieran cargamentos de drogas y que se cometieran actos de violencia brutales sin consecuencia. Cronológicamente, en el 2005, cuando Juan Orlando Hernández era congresista, recibió 40 mil dólares en concepto de ganancias del narcotráfico de Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rocco, antiguo líder de una organización de traficantes. En 2009, cuando comenzó a hacer campaña para convertirse en presidente del Congreso Nacional de Honduras, Díaz Morales proporcionó 100 mil dólares para brindarle a otros funcionarios públicos. Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández trabajaron juntos para obtener 2 millones de dólares de ganancias del narcotraficante Amílcar Alexander Ardón Soriano, alias Chande. En ese entonces, este era alcalde de El Paraíso, en Copán. Hernández se convirtió en presidente del Congreso Nacional. A partir de entonces, y a cambio del soborno de 2 millones de dólares de Ardón Soriano, nombraron a CC1 como jefe de una agencia gubernamental hondureña en donde lavaban dinero. En 2010, Ardón Soriano y Hernández transportaron aproximadamente 30 mil kilogramos de cocaína con destino a Estados Unidos. Ambos sellaron parte de la cocaína con sus iniciales, TH y AA. En 2012, Juan Orlando Hernández apoyó públicamente una enmienda a la Constitución Hondureña que autorizaba la extradición de ciudadanos hondureños a Estados Unidos para ser procesados por cargos de narcotráfico. En 2013, Hernández Alvarado comenzó a hacer campaña para convertirse en presidente de Honduras y aceptó un millón de dólares ganancias del narcotráfico de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Trabajó junto a Ardón Soriano con Miguel Arnulfo Valle Valle y Luis Antonio Valle Valle para proporcionar al cártel de Sinaloa cantidades masivas de cocaína y prometió seguir protegiendo las actividades del narcotráfico del cártel de Sinaloa en Honduras. CC1 y otros viajaron a varios municipios que no apoyaban a Juan Orlando Hernández y sobornaron a funcionarios que controlaban los centros de votación para manipular el recuento de votos a favor de Hernández. En 2014 participó en la conspiración de tráfico de cocaína asociándose con Giovanni Fuentes Ramírez y recibió acceso a un arco laboratorio localizado cerca de un puerto en Honduras. Se reunió con CC1, Ardón Soriano, entre otros, y confirmó que había decidido extraditar a los Valle Valle en respuesta a que estos querían asesinarlo. En 2017 pidió a Ardón Soriano que financiara su campaña para la reelección, ya que estaba preocupado por no obtener los suficientes votos. Ardón Soriano aceptó y le proporcionó aproximadamente un millón quinientos mil dólares, los que utilizaron para sobornar políticos y funcionarios electorales. Hernández quedó reelecto como presidente de Honduras. En 2018, su hermano Tony Hernández fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York en relación con su participación en la conspiración del narcotráfico. Juan Orlando Hernández fue identificado el 29 de mayo de 2019 como uno de los conspiradores de Tony Hernández. En el juicio se presentaron anotaciones donde aparecían las iniciales HO en donde se reflejaban grandes pagos a Juan Orlando. En 2019, unos presos armados con machetes y un arma de fuego asesinaron a CC2 en una prisión hondureña para evitar la posible cooperación de CC2 en contra de otros, incluido Juan Orlando Hernández. Desde 1909, Estados Unidos junto a la Convención Complementaria de Extradición y Honduras firmaron un tratado contra el crimen transnacional organizado, que también lo protege la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En colaboración con Evelyn Pérez, Mayra Mejía, Noticieros Hoy Mismo.